Oto, buenos días. Vamos a ir con la atención a preguntas a la prensa de Arequipa. La primera llega de Daniel Rodríguez, del programa Puro Deporte. Nos dice, llevas dos goles anotados en los dos últimos partidos. ¿Se puede decir que ya retomaste nuestro ritmo futbolístico o aún estás camino a ello? Y la segunda pregunta que nos hace es, se viene el duelo ante San Martín en campo sintético. ¿Cuánto puede afectar esto en el ámbito físico, considerando que el partido siguiente es ante Cienciano? Bueno, primero en cuanto al tema de los goles, siempre será bueno volver a anotar después de tres partidos que no me había tocado hacerlo. Pero nada, lo más importante es que el equipo viene encontrando su mejor funcionamiento, viene mejorando y seguramente eso nos va a tener más cerca de producir cosas positivas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Así que nada, después el tema de la cancha, pues al final no hay excusa, los dos equipos estaremos en la misma. Así que por supuesto que puede afectar un poco en cuanto a lo que sigue, porque bueno, la sintética siempre es un poco más dura y el desgaste es mayor. Pero nada, seguramente después a los demás equipos también les jugará competir en esa cancha y ya es para todos. La siguiente pregunta es de Alberto Torres de las Voces del Fútbol. Nos dice, ¿crees que el equipo ya está en el nivel que ustedes desean en lo colectivo o de lo contrario, qué es lo que faltaría por mejorar y si es que de eso depende el rendimiento individual de algunos jugadores? Yo creo que el equipo todavía no está en su mejor nivel, hay muchas cosas que mejorar, sin duda alguna, pero lo que sí nos da tranquilidad es que el equipo en estos últimos dos partidos ha buscado esa intensidad que necesitábamos, esas ganas de proponer los partidos y bueno, creo que los resultados comienzan a acompañarnos y eso es lo que deseamos y esperamos a lo largo del torneo. Así que seguir esforzándonos, seguir mejorando en lo que tengamos que mejorar. Seguramente son muchas cosas, tanto en ofensiva como en defensiva y nada, a seguir adelante. Iván Carpio de Ciudad del Gol nos pregunta, dice, a diferencia de los anteriores partidos, se te vio con más protagonismo en el área rival. ¿Crees que la disposición táctica en la ofensiva de Melgar ante Cantola haya favorecido al buen trabajo que tuviste incluso anotando un gol? ¿Dónde se refiere al ingreso de Ávila como acompañante tuyo? Hola Iván, pues siempre hay muchos factores para que influyan en el rendimiento de un futbolista principalmente. Bueno, no solo en ofensiva, también en la parte ofensiva. Creo que ahora el equipo se dispuso a salir a hacer una presión alta. En consecuencia recuperábamos la pelota más cerca del rival, más cerca del arco del rival. Y eso nos hace tener más opciones de gol. Y en consecuencia estar pisando el área con más frecuencia. Entonces, en lo personal me alegra que Irving haya estado dentro de la cancha y que haya notado. Y sin duda ha aportado mucho al equipo. Entonces, independientemente de los jugadores que nos toque estar dentro, creo que sí pasa mucho por la actitud y lo que el equipo quiere en cada partido. Héctor Barriga, de Agencia 12, nos pregunta ¿Cómo se vivió en el grupo caer hasta el puesto 15 de la tabla? ¿Y a qué apunta Melgar a falta de ocho partidos para que acabe la partida? No es fácil levantarse después de algunos partidos donde no nos había tocado ganar. Pero más allá de que no habíamos ganado, creo que el funcionamiento no había sido bueno. Pero el equipo tiene esa personalidad, esas ganas de quererse levantar. ¿Y a qué apunta? Bueno, apuntaremos a ganar el partido siguiente con San Martín. Ir paso a paso porque sabemos que todos los partidos serán complicados. Y lo que sí es que seguimos ilusionados en muchas cosas. Pero sí también con esa conciencia y ser prudentes. Saber que no podemos pensar más allá sin ganar antes el partido que tenemos el día de viernes. Eder Quintana Velarde, de la revista Cosa Seria, dice Felicitaciones por el gol y el trunfo. ¿Qué sensación te dejan estos tres puntos? ¿Cuántos pesos se quitan de encima? Y si es que creen que aún se puede pelear por el título de esta fase 1. Hola, Eder. Se libera de presión el grupo, sí, sin duda. Porque cuando no se consiguen los resultados, no se trabaja con el mismo ánimo. La presión es diferente. Pero tenemos jugadores de jerarquía, con personalidad, que ahora en estos dos últimos partidos ha salido eso a aflorar la personalidad del equipo. Que cuando se dispone a querer tomar el protagonismo de los encuentros, lo puede hacer de buena manera. Así que, después, bueno, en lo que apunta, digo, primero iremos paso a paso. Hay que trabajar con mucha humildad. Saber que tenemos un partido difícil contra San Martín, que no será fácil. Un equipo que está urgido de puntos, así como lo estamos nosotros. Y nada, hay que ir paso a paso, pero buscando apuntarle a lo más alto, sin duda. Renato Gambarini, del diario Los Andes, nos hace dos interrogantes. La primera dice, ya va dos fechas anotando consecutivamente. ¿Se puede decir que Otoniel Arce ya recuperó su nivel de principios de año o todavía le falta algo por mejorar? Y la segunda nos dice, en tu gol ante Cantolau le hiciste un sombrero a Delgado y te salió un golazo. ¿Prometes más goles así? Bueno, contestando primero, yo creo que hay muchas cosas por mejorar todavía, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin duda, estoy seguro que no estamos en nuestro punto más alto, pero sí que estamos trabajando para lo más rápido posible poder estar en nuestro mejor nivel. Después, bueno, en cuanto al gol, el fútbol te lleva a diferentes momentos, diferentes jugadas y bueno, habrá que decidir lo que sea mejor en el momento. Y nada, agradecido por el halago. Juan Jesús y Elena de Depor Mojendo, nos hace la siguiente pregunta. ¿Sienten que los malos resultados les habían hecho perder la confianza? En lo personal, ¿cómo te sientes marcando por segunda semana consecutiva? Los malos resultados, sin duda, te llevan a veces a perder confianza, a dejar de creer en lo que eres capaz. Pero también hay otra realidad, el equipo no había tenido partidos de preparación, solo habíamos estado entrenando. Y yo creo que a medida que han ido pasando los juegos, el equipo se ha ido viendo mejor. Y confío en que iremos siendo un mejor equipo conforme vayan pasando los partidos. Y en el tema individual, por supuesto que es motivante, es halagador poder hacer goles durante el mayor tiempo posible, sea seguido. Pero lo único que sucede es que los buenos resultados y las buenas actuaciones o hacer goles, lo único que pasa es que te llevan a un mayor compromiso, a seguir por esa misma línea, a no bajar de ahí, a seguir siendo solidario con el equipo, a buscar aportar desde donde nos toque. La última pregunta es de Graciela Pamo, de Radio Melodía. Ella nos dice, ¿el cambio de actitud frente a Alianza y Cantola fue el factor principal para empezar a sumar puntos? Sí, posiblemente, sin duda. Yo creo que el equipo tomó la decisión de querer ser protagonista, de querer hacer una presión alta, de volver a tener esa libertad de llegar rápido al arco rival, de agobiar al rival. Y creo que hemos conseguido y nos hemos acercado al Melgar que fuimos durante el inicio del campeonato. Otoniel, ¿un mensaje final para los hinchas, para la gente que ve esta entrevista? Agradecerle siempre su apoyo de inicio y después, bueno, pues seguramente así como para nosotros ha sido muy satisfactorio tener un mejor funcionamiento y buenos resultados, que sigan confiando en nosotros y vamos a seguir luchando hasta el final. No es un sueño, vamos a llegar, tiene la fuerza para ganar.